Hola, peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en... Titanfall 2 Bueno Vamos a jugar La verdad, el juego me está encantando Lo único que no me gusta es que En casi todos los modos de juego Se ha eliminado la infantería de por medio, ¿vale? La infantería es lo que hacía, sobre todo en el primero Que no te pusieses a campear como un asqueroso Y que te espabilases y te movieses, ¿vale? Que para eso estaba la infantería, no estaba para otra cosa Lo que me gusta también, más bien poco Es... Joder, que buen comienzo Lo que me gusta también, más bien poco Es el tema de que Los titanes, crearlos son Muy inflexibles, ¿vale? Solo puedes llevar El arma de cada titán Digo, me gustaría que Los titanes pudiesen llevar cada uno El arma que quisiesen, igual que pasaba En el primero Y que las armas que tienen actualmente Fuesen exclusivas, ¿vale? Podríamos decirlo así, exclusivas No que tengas que jugar con ellas por fuerza Pero bueno, nada Así se ha decidido Eso hace que, la verdad, pierdan mucho los titanes Aunque a ustedes les parezco una tontería A mí no me hace ninguna gracia, ¿vale? Ningunísima, ninguna gracia Mierda Ufff No puedo avanzar mucho Así que, ¿cuál es el modo de juego que me van a ver jugar Si no siempre, casi siempre? Pues este El llamado... Bueno, caza recompensas Que combina lo que tenía El primero Con tener que menearnos Hacer objetivos Y encima abatir a unos titanes Que... Nos darán Mierda Créditos extras Digo lo de mierda Porque estoy escuchando un titán Y no es aliado No lo veo en el radar Así que... Eso en este juego No, chaval Eso en este juego No Vamos a tirar esto por aquí Vale Ahora habría que ir a los bancos Primero es una aliada Después es ir a bancos Y después es... Mierda ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y después Vienen los titanes Que os vengo comentando Y después Nada Bancos otra vez Y así sucesivamente Ese coleguilla mío Lo ha hecho bien Sí, la verdad es que el colega Lo ha hecho bien De maravilla Me la ha jugado Y bien jugada Y no me ha hecho Ningunísima gracia Vale Esa es la escopeta Esa que parece la Soundhack ¿Verdad? O la Harold Atención a esta pistola Porque parece la Harold ¿Vale? A la hora de disparar Hemos empezado Bien Dentro de lo que se cabe ¿Eh? ¿En serio? Muchas gracias Hemos empezado Joder En serio Mira un titán de onda aterrizado Hemos empezado Dentro de lo que se cabe Bien Y ahora estamos aflojando ¿Vale? Atención a la mejora Que me he puesto Que me he puesto Batería de emergencia Vamos Batería gratis En vez de bajarme A por las baterías De los enemigos Me bajo a por las baterías A estas ¿Por qué no? ¿Verdad? Atención A este enemigo Porque llevan un Ion Y eso A mí no Me beneficia mucho Las voy a llevar Muy putis No, no te voy a pisar Las minas No te No te me emociones Demasiado ¿Vale? Joder Casi le he completado Yo el núcleo Por lo menos Le digo Ay amigo Falta un poquillo Más de práctica Atención a este Porque he visto Un piloto Efectivamente Para afuera Campeón Núcleo cargado La verdad es que El pironúcleo Se nota mucho Es peligroso Reventar Lo vas a comprobar Ahora mismo Venga ¿Qué? ¿Es peligroso O no es peligroso El pironúcleo? Le puede dar A varios enemigos Y eso está Bastante, bastante bien Toca Ir a los bancos ¿Vale? Como siempre digo Este modo de juego Me encanta por lo mismo Favorece el tema De que haya infantería De por medio Y también De que haya una oleada De enemigos Soldaditos Y otra después De lo que viene siendo Esos titanes Por 26 dólares No me voy a bajar Del burrete ¿Vale? Lo siento en el arma Compañero de mi vida Porque básicamente Me expongo A que Me eliminen Del tirón Y que a lo mejor Tú parezca que vas a cubrir Y de repente te vayas Porque te han llamado Por teléfono Hay que usar la cabeza ¿Vale? Hay que usar la cabeza Me vendría de mar... No Fíjense Si lo que viene siendo La batería extra Me ha servido Me ha servido Y bastante Mierda Me han marcado Ya está Se me han quitado la marcación Mierda El piloto se habrá bajado Sí Por lo que le traía Mejor se bajaba Venga Titán completamente destruido Otra vez No es pesar colega Que te bajes Gilipollas Atención Porque allá va Bien Quita 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 Que ahí hay dos Compañero Compañero ¿Le das o no le das? Sí Compañero ¿Qué le das? Estupendo Estoy escuchando Cómo cae otro titán Enemigo Venga Hay que ir a por los enemigos La infantería enemiga Y quitar Mientras más dinerito Mejor ¿Vale? Esto consiste en eso En ir a depositar el dinero Tanto ganado Gracias a la infantería Enemiga Como A lo que viene siendo Bueno Las oleadas de titanes Cuidado que te espachurro ¿Vale? Aquí hay dos compañeros Así que yo por aquí sobro Los otros digo yo Que lo llevarán los enemigos Pues ahora me han matado dos veces Y han sido tres Me parece que dos veces Ya saben En este juego hay un nivelazo Pero vamos Que no veas ¿Vale? En comparación El primero a este Este es muchísimo Muchísimo más difícil Vale Sector despejado Compañero ¿Me podrías coger ese núcleo Y ponérmelo a mí? No Va a ser que no Compañero que no está O me van a poner Me va a poner No No me va a poner ninguno Ni leche para mí Ya saben que Lo que vienen siendo Los núcleos Se lo pueden pasar de Vale compañero Bien hecho Titán es titán ¿Vale? Venga Hombre Uff Menos mal que me lo he cargado Porque ese venía Muy flechado para mí Aquí que hay Un ion Sí El titán suyo Digo yo que estará En modo autotitán ¿No? Si no No me extraña No me No me explico yo Por qué es tan burro El pavo este 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 tío Lo está pidiendo Es que lo estás pidiendo Champion Venga Adiós al señor piloto Me superan el número No pasa nada Venga Explosiones por todos lados Fuego 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 everywhere Atención al piloto ese Ay que te has quemado ¿Qué venías a mirar o qué? Ahora sí Merecería la pena Meter el dinerito Pero compañero Tío Venga Bueno Ahí te dejo Veo que tienes unas ganas Que es impresionante De estar por delante Siempre mía Pues bueno Venga Ahí te dejo Ya está Y ya te las va zapeando Está formando ahí Un embudo de alucinar Venga Vamos nosotros dos A por este titán Por lo menos ¿Vale? Que los titanes Controlados por la IA No son muy listos Ya sean Los nuestros propios O Estos que se ponen Por aquí Estará un enemigo Ya hostigándolo No Nadie Ahí hostigando A nadie Así que ¡Eh! ¡Eh! Campeón Que te he visto Atención El piloto se ha dado cuenta Que Lo he visto Se quema Ahí lo tenemos Se quema Gracias Gracias Vale Nos hemos llevado A uno de los titanes Y A este Nos lo queremos llevar también Compañero Ronin Que lo entretiene Mientras yo Atención Poma También le voy pegando Compañero que ha salido Despedido Ha puesto la eyección nuclear Y se ha ¡Eh! Quitado de en medio Hablando de quitarse de en medio Yo sí que tendría que quitar de en medio Aquí todo el dinero ¿Vale? Porque lo he dicho Parezco un político de mi país ¡Eh! Tú campeón Ven para acá Mierda Acabo de tirar Mierda La energía del titán A tomar por culo rápido Vale compañero Ves bien ¿Eh? Me van a matar aquí Porque estoy muy 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 expuesto Espero que el compañero Con su titán Amedrente un poco Sí El compañero que amedrente un poquillo No vea Hemos metido 500 y pico Dolarillos en el banco ¿Eh? Que esos son ¿Cuántos sueldos míos? Por lo menos unos pocos Por lo menos unos pocos Atención por aquí Vale Aquí hay un enemigo Se lo han cargado Aquí hay otro Compañero Ten cuidado Que por aquí hay uno El subfusil este Os suena bastante ¡Joder chaval! El subfusil este Os suena bastante ¿No? Vaya hombre No ve que desploma me he metido Mira ¡Pum! Y ahora ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre mía! Bueno Bien hecho El subfusil este ¿Verdad que le suena? La mierda Creía que era infantería enemiga Bueno Creía que era infantería enemiga Creía que era Putos pilotos Enemigos Me van a pillar ¡Mierda! Me pillan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Habilidad Cúrate Habilidad Habilidad Cúrate Habilidad Regénérate Vale Me quito de en medio Porque menos mal Que ha sido el titán Ese francotirador Que la verdad El titán francotirador Tiene cojones ¿Vale? Es de los más malos que hay Hay que tener una puntería con él Y un saber jugar Que no veas Que muy poca gente tiene La verdad Muy poca gente tiene A ver Epílogo Recuerden que hay Que Que contar Las bajas por aquí Como extras Y esas cositas Uff No me mata No, no me mata Me encanta este bazooka ¿Por qué? ¿Por qué? A la hora de ser disparado Todo lo que pille en trayectoria Va a contar Como ¡Joder, chaval! ¡Co-mierda! Mira donde salió el puto titán O igual que antes Todo va a contar Como Tiempo de descuento Para que Salga nuestro titán Compañero Lo tienes ahí ¿Vale? Bien Joder Que buena pillada ahí Champion Iba a decir chapa Les destruimos Les destruimos la nave ¿Huirán o no huirirán? ¿Huirán o no huirirán? ¿Huirán o no huirán? Vale Nos cargamos otro titán Por aquí Vale Han huido Es una lástima Yo no lo quería así Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No siempre se gana Este se ha quedado en tierra ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te han dejado los compañeros? Sí Te han dejado prácticamente Los compañeros Pues nada Hemos quedado al final 16 a 3 O algo así por el estilo Pero recuerden que No he contado los dos Que he conseguido como extras ¿Vale? No Me he cargado a uno como extra Y ha sido gracias al bazooka Así que nada Buena partida Dentro que se acabe 17 a 3 Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video